Sin perder un minuto fui subiendo las carreras Yo sé bien que ya me esperaba voy a rendirle el tributo Entré sin sonar la puerta, la ventana estaba abierta Ella sentada tranquila con su falda medio abierta Me hizo sentar a su lado y yo lo hice entusiasmado Era un día de primavera, el sol se había asomado Pocas palabras pasaron, solo el amor se sentía Latidos de corazones y así comenzó aquel día Cuánta pasión y locura, qué derroche de ternura Caricias y más caricias, era gozo y todo dicha Música 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 Me hizo sentar a su lado y yo lo hice entusiasmado Era un día de primavera, el sol se había asomado Música 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 La pasión y locura que derroche de ternura, caricias y más caricias, era gozo y todo dicha, momentos inolvidables que no ocurren cada día, aquel día sí llegaron, los recuerdo todavía, los recuerdo todavía, una historia más.